el patrón a mi me lo dio para que sembrara con 1.000 para todo y aquí le da hasta allá abajo que te voy a apoyar ahí, limpiarlo y le sembramos milfa y no me va a cobrar nada ya me estaba rogando, a rato me dijo que la otra vez le dijo que le botaran sus palos me dijo que lo botaran, no sabía por qué, yo estaba en esa ciudad yo no lo sabía, vos todavía no me conoces al 100% como soy yo, a él me gustó que yo le salía a chingar también pero la gloria, que onda, será que te haya terminado de trabajar, yo soy el amigo ya mira mira dónde está sentada, ella viene tarde también, ella no le dice nada, siempre le permite que venga tarde ella van a ser padre, yo creo que el moncho, yo creo que ese es la nixta, yo creo que el moncho yo creo que ese es la nixta, yo creo que el moncho, yo creo que ese es la nixta la lola, vamos a ver, vamos a comer, vamos a comer ahí, para que nos baje el calor vamos a mirar la lola, dormida de la gloria, para acá, vos ¿que? ¿ve que? ¿que? ¿que te mandó el patrón, pero el chile, me mandó el chile? sí, me mandó el chile y todo eso, me dejé a todos los montes, que hay esos puntos, está bien todavía me calcé y aún pero tienes suerte, que aunque vengas tarde, no te manda de regreso, va no, no me manda de regreso, eso se me puso a trabajar también ¿aquel me acuerdo, un día vino tarde, y lo quería mandar a descansar? el cristo fue la maña que tiene yo he visto que ese pancho ese moncho que tiene un amigo ese no lo tiene trabajando aquí solo cuando hay fiesta el moncho lo llama y ese condenado le gusta chupar pero eso se lleva bien y vos? yo me cansé y esa que no comí solo le dejé comida a mi patojo y me vine a la carrera y que mi moto se había arruinado Gloria y la Samantha pues no vino la Samantha que chica tiene el preferido digo yo el moncho el patrón porque de que rato la Samantha lleva años lleva una hora de estar ahí asentada y no ha hecho nada yo desde que vine me puse a limpiar y todo yo le dije a Samantha no va a hacer nada ni siquiera me contestó solo en el teléfono estaba vos y me volteaba a ver yo no le hice nada el moncho no el patrón yo pensé que no iba a venir bien ya vino y cuando yo vine al ratito vino ella y yo me puse a trabajar y le dije a trabajar no ni siquiera me respondió solo en el teléfono ¿como estas? nosotros fuimos a sembrar los postes si está bien buenas tardes nosotros todavía estamos trabajando acá y usted nada está haciendo? nada ¿qué pasa hermano? ¿qué pucho está? ¿qué le dio al patrón? el patrón no le dice nada nada yo no le he dicho nada ni le he dado nada a él y nosotros fuimos a sembrar los postes que Regino nos ese patrón nos dijo que bueno que me mandó a costar postes a mi a Regino que hicieron un hoyo ya lo sembramos y ya regresamos y usted no costadota ahí en la mata ¿qué está pasando usted? ah pero el patrón me dijo que me quedara ahí que lo esperara que iba a ir a hacer algo y luego que me iba a decir a dónde iba yo yo pero no me dijo nada y él siempre se me dice no me dice que ya tengo que hacer algo yo siempre le pregunto que puedo hacer me dice ah pero a mí aquí me dice todavía no me puedo mover de ida la cara pues si viste que yo estaba va de chapear ahí mira ya limpia aquí ya saqué toda la basura y todavía me falta ve y ni siquiera había venido a ayudar porque los dos hubiéramos hecho y no es de trabajo pero a quien tiene que hacer estamos trabajando para no es un patrón hay que apoyarnos uno al otro porque mire ese mollo le dijo a quien se fuera a costar el palo yo le fui a abrir el hoyo después le dije siempre el palo hasta allá atrás al cristo verdad yo le corte el coste yo fui a abrir el hoyo y se lo sembré una vez le damos cristo hasta allá atrás ya si el patrón le dice que trabajen ustedes saben su tarea va y él le da orden amanda pero usted que le dio que le dio al patrón solo porque te veo porque te veo porque te veo el patrón es guambao tal vez va pero a mi no me dice nada solo porque le mira los grandes melones tiene aguillas guambaditos mire que tengo melones no le dice usted porque no lo manda a trabajar a nosotros una vez una vez un amigo de calle de trabajador de nosotros incluso que no está ahorita estaba hablando estaba hablando de usted de usted de Samantha estaba hablando de usted y le dijo por hablador lo mandó a hacer otro trabajo porque le dijo estaba diciendo en verdad estaba en su cara pero él lo se enojo pues yo no sé por qué motivo él se enoja cuando la persona de él el tipo está hablando de usted será que el patrón tiene algo con usted o qué si quiere vaya y le reclama al patrón a ver qué le dice a mi no me ande diciendo nada porque el patrón a mi no me da tarea si él si yo tengo algo con él pues vaya a preguntarle tal vez él le dice la verdad yo porque tengo que dar explicaciones a usted si usted solo es un trabajador más aquí como yo pero ni modo el patrón a mi no me da ninguna tarea yo no me puedo ir a meter que él me dijo que me esperara tengo que esperar y hacer lo que él diga si él no me llama la atención pues él sabrá yo le digo vaya a preguntarle si yo tengo algo con él o porque él no me deja que yo haga o sea mi trabajo me dice me dice yo le llamo voy si no viste que la salida puede ser hasta las 3 de la tarde y la hora que yo el patrón va 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 yo le pedí permiso cuando ustedes se fueron a ir le pedí permiso que me... ahorita ya van a ir a almorzar ya y me fuera porque yo sinceramente le dije que estaba mala y solo les dije comer y mi patrón me viene me pasé en la farmacia comprando unas pacientes no me siento bien entonces escucha y mira la otra yo trabajando allá con fiebre voy a cortar aquel día la caña de milpa va que yo iba bien pisado de la fiebre mira y le hiciste el huevo y ahí andaba cortando yo la milpa pero ustedes son hombres y aquellos camionones para zampar en silo yo estoy mujer mucha compren le duele pero imaginate uno de hombre también siente la enfermedad pero ahí el patrón me miraba que andaba bien pisado pero no me decían andarse para la casa ay dios ay miren ustedes ahorita se va a ir para la casa de pronto va a salir va a salir en otro trabajo en otro trabajo va a salir en otro como se llama ahí lo van a ver y dice que está bien mala si ahorita se le falta que está mala para ir a hacer otro trabajo si a ver que voy a hacer a ver que voy a hacer allá va a poder ser regino en cristo porque vaya bien yo me siento bien yo me siento bien yo me siento bien mejor voy a pegar a votar a nosotros y le vamos a poner a nosotros me da tres machetillos para las caras ya se había machinado que es una vez que pasa yo a las 5 de la mañana estaba aquí y todo lo que se llenamos hoy en la que va a las 6 correcto ya no dormíamos no no ya se llevamos nos vemos pues tres pero va pues regino va pues gloria ahí se van luego ya le dije al patrón ya que solo hace las 6 ya hice bastante ya lo pensé no fue porque nosotros vemos el tónico medio y por todo nos regañan y yo es porque yo he visto que él no sabía por qué es el patrón voy a venir porque siempre a medio día viene a revisar cómo va el chance para decirle a nosotros el trabajo en la tarde ahorita que venga le damos otro por qué no le dicen nada a la como se llama yo a la samanta aunque ella se no es con nosotros le vamos a decir la verdad porque no le manda hacer nada a ella y no la regaña no le dijo ah y ah 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 no y ah como quedo no no que como quedo no no olvido a ver si se lo hundía hasta donde ya no podía de 9 de cuarta asi como le dije a Christopher si, de 9 de cuarta corte el post ya terminamos eso o si, que p*** que p*** la gloria se fue a la viena que no permite que donde a ver si me voy a pedir permiso yo te quería pedir permiso también aguanto el hambre tomo ya la hora de comer ya ya no, cortan 10 minutos me voy a dar como te culero Moncho porque no le hice nada a la Samantha ven que todo el tiempo se pasa con el teléfono no le llama la atención ya ratito usted no ha dicho nada ah ese es lo que te mande ah si, mire el patrón me mando a usted ah que me dice perdón su pa no cree que debería ser parejo con todos, porque a ella le tiene preferencia a ella no le dice nada no le mando a hacer nada como yo se que ustedes iban a hablar algún día de esto desde el principio yo me he visto así que tenían ganas de hablar en la mañana y los maticos tenían ese ánimo de hablar y yo también sentí allá y dije ah será que les hablo o no les hablo lo que hicieron y nosotros vamos a hacer nada y en la mañana están enojados pero que tiene la Samantha que nosotros no tenemos no, me viene reclamando no, me viene reclamando no, 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 no es que esa cosa a ver... a ver... a la... ahhh ya no puede amar a ese muchacho ya a la verdad mira pey mira como me están reclamando ya patrón dice que usted tiene algo conmigo o que preferencia tiene conmigo mira pey, que dice pey mira pey, mira que me cae mal mira sus pechito, mira como ve Pero que tiene que ver los pechos, es que es mujer, tiene que ser parejo Pechones estaban diciendo que yo tengo Tiene que ser parejo patrón, no solo porque es mujer No, miren pues si quieren estar aquí, pues está bueno, tomo chicle mascado Ya no se recoge la calle, ya ustedes pueden largarse cuando quieran Ustedes se van, vienen más ¿Ustedes pueden ir? Vamos a la minera, es decir que nosotros no se rompan ni mierda Hay que te dure con tu Samantha que está peja allá, así ya habla más Disculpe Chish Chish Tomo chicle mascado, no se recoge la calle, ya ni porque ni muy necesitados ustedes ya Primeramente yo de mañana conseguimos otro trabajo, pueden ser ustedes trabajadores Y tal vez ahí nos valoren, verdad Disculpe Sus esfuerzos aquí no valen, ya no es necesario, su esfuerzo aquí conmigo ya Ya pasó su moda, su modo ya, miren si es una ciudad Un lugar, ¿quién está? Un lugar, ¿quién? Un lugar, ¿qué? Acusándome con los que se vienen ahí, haciendo problemas, quieren estar todo el tiempo las cosas no se hacen